... Estas jornadas se desarrollan en un contexto de crisis capitalista que está afectando de una manera muy directa a los migrantes. De manera que la xenofobia, el racismo, está creciendo en todos los países, en primer lugar, y en segundo lugar, por los efectos que los recortes están teniendo en el conjunto de los servicios sociales. Por lo tanto, es muy interesante hacer una reflexión y una propuesta política que promueva su conversión en un sujeto político. Pretendemos desde la izquierda abrir cauces de participación y tender puentes para hacer una lucha conjunta, que es la que tenemos que desarrollar, en defensa de los derechos y de una alternativa a la crisis que estamos viviendo.